Leyenda Para ser una leyenda no necesitas ser el mejor Ni ser el más que vende Es ser original Limitado por otros Envidiado por muchos Que tu respeto sea sólido Que hablen bien Que hablen mal de ti Que nunca pierdas el toque de lo que te caracteriza Yo, el fanático de la música Con un mensaje, un sueño, un propósito Detrás de un negocio Yo, simplemente soy música Leyenda Let's go No 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 Jo No Hey tú, nena, tú me miras fuera de lo normal Porque yo deseo mucha pasión con esa chica especial Hey chula, de lejos he notado a tu soltura Prepárate que pa' ti hay tortura Le gusta duro después de las doce Cari de bellaca como viste y con su pose Invítala a bailar que con su roce Te pone caliente como solo ella conoce Si tú no te le mides ella te llama Si tú no te le pegas te reclama Ponte bien caliente ma, dime cómo se siente ma A mí me gusta cada parte de tu cuerpo Oye mami estoy envuelto Dale más no te quite Chau, chau